... Caminar por los montes de Trabanca en Vila García sirve más que para desconectar con la naturaleza... ...para conectar, para indignarse, aquí se enterraron hace 25 años toneladas y toneladas de basura... ...restos que décadas después empiezan a aflorar, como el peor de los recuerdos... ...basura que tiene años encima, con solera, pero basura también reciente... ...porque a pesar de los esfuerzos de los vecinos, en estos montes todavía se realizan a día... ...de hoy, múltiples vertidos incontrolados. No sabemos bien qué vamos a hacer cuando este sol del que estamos disfrutando... ...de paso a la lluvia en Galicia de nuevo, Xavi Fonseca, nos estamos acostumbrando tan bien... ...buenas noches. Pues tan bien, efectivamente, aún no se acostumbra al buen tiempo fácilmente... ...hoy hemos vuelto a disfrutar efectivamente de una jornada primaveral y estupenda... ...hemos vuelto a ver la otra cara de esta estación, la cara del tiempo seco y todo ello... ...por obra y gracia del anticiclón, que a pesar de los matices que siempre presenta... ...ha permitido, pues eso, que volvamos a disfrutar del sol. De todas formas, durante las primeras horas del día todavía hemos notado ciertos efectos... ...de la pequeña borrasca que nos afectó ayer, por ello, hemos visto algunas nubes medias... ...en el extremo norte, pero con el paso de las horas el sol ha ido deshaciendo toda esa humedad... ...hasta dejar el cielo completamente despejado. Así que hoy, a diferencia de ayer, las temperaturas han podido ascender de forma moderada. En las provincias de Lugo y Acoruña, los valores más altos han alcanzado los 16 grados... ...pero en la mitad sur, las temperaturas máximas han superado, por ejemplo, en Vigo, los 22 grados. Así que los gallegos, otro día más, han vuelto a aprovechar al máximo la meteorología. Mañana el sol seguirá siendo protagonista, incluso más que hoy, porque si vemos el mapa de las isobaras... ...podemos ver cómo las altas presiones todavía están un poco más cerca que ayer. Así que la estabilidad irá en aumento. Fíjense en el mapa previsto para este viernes. Cielos completamente despejados en toda la comunidad. Hay que destacar dos cosas importantes. Por una parte, las nubes de estancamiento que podrían formarse sobre el norte de la provincia de Lugo... ...la Marinha Lucense. Y también importante destacar que, sobre todo por la tarde, ese viento de componente norte... ...va a soplar con cierta intensidad en la mitad sur de Galicia. Con esta configuración, las temperaturas mínimas y máximas se quedan sin cambios significativos. Así que seguiremos hablando de noches frías. Las temperaturas mínimas se quedarán por debajo de los 8 grados en todos los puntos de Galicia. Incluso con ese viento de norte durante las primeras horas del viernes tendremos una cierta sensación de frío. Pero a medida que vayan transcurriendo las horas y el sol vaya ganando protagonismo... ...llegarán a ascender hasta los 17 grados en la mitad norte y superando los 20 grados nuevamente en la mitad sur de Galicia. Así que por el día la sensación térmica será mucho más agradable. Y ahora queremos mostrarles un breve vídeo que ha realizado la Agencia Espacial Europea... ...y que muestra los diferentes rostros de la Tierra. A una altura de 800 kilómetros, los satélites de observación pueden estudiar nuestro planeta en más de una forma. Los sensores ven diferentes aspectos tales como la topografía, la concentración de aerosoles, de clorofila o de océano. También la cantidad de vapor de agua, la temperatura de los océanos o los cambios en el nivel del mar. Lo que están viendo son, como decimos, las diferentes caras de nuestro planeta. Hoy empezamos nuestra serie especial sobre el CERN y la sorprendente física de la mecánica cuántica... ...que estudia el universo más pequeño, el universo de las partículas. Para esta serie, nuestra experiencia cotidiana con la realidad, con las cosas que vemos cada día... ...no servirá absolutamente para nada porque el universo en las escalas más pequeñas... ...se comporta de una forma muy diferente a lo que observamos nosotros, los seres humanos, cada día. ¿Cómo empezamos esta serie? Pues, como casi siempre, por el principio, contando algunas cosas sobre la historia del CERN. La ciencia no sirve para descifrar los secretos de la naturaleza. Es una herramienta al servicio del conocimiento, pero como otras muchas cosas, en manos del ser humano... ...puede ser utilizada para hacer el bien o para hacer el mal. Alguien inventa la rueda, que es un invento fabuloso, que resolvió un montón de problemas... ...y acto seguido uno puede usar la rueda para poner a 20 personas dentro de un carro y tirarlo barranca abajo y matarlas. El papel de la física durante las dos grandes guerras del siglo XX no fue fácil, especialmente la Segunda Guerra Mundial. La fórmula de Einstein, igual a MC al cuadrado, que unificaba la materia y la energía, permitió la creación de la bomba atómica. Una cosa es haber usado las bombas atómicas cuando ya Alemania había perdido la guerra. Eso, sin duda, que es muy cuestionable y, de hecho, para mí es tremendamente cuestionable. Ahora, desarrollar la bomba atómica bajo la sospecha de que Alemania lo estaba haciendo en el contexto de lo que era la Segunda Guerra Mundial... ...hombre, si hubiera estado bajo mi decisión, yo creo que hubiera decidido lo mismo. Tras el conflicto bélico que dejó cerca de 40 millones de muertos, surgieron ideas e iniciativas por parte de los físicos... ...para recuperar los auténticos valores de la ciencia. A comienzos de los 50, Estados Unidos llevó a cabo la campaña, Átomos por la Paz. Europa, por entonces, un continente completamente dividido, tuvo que ir un paso más allá. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de las naciones era evitar a toda costa un tercer conflicto. Había mucho odio y mucho rencor entre los países, algo que simboliza muy bien esto, el Muro de Berlín. ¿Qué podía ayudar a garantizar un futuro de paz en el viejo continente? Pues la ciencia. Así surgió en 1952 la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida por su sigla Stern. Los físicos que vinieron al CERN para trabajar juntos no estaban los mismos que los científicos que hicieron las bombas... en los Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra o en Francia. Estaban científicos más puros, interesados por la investigación pura para entender mejor el funcionamiento del universo. En los 50 años, en los 60 años, hubo una guerra francesa. Y aquí, hubo gente que vinieron de todos lados, incluso algunos de los rusos. Vieron aquí, trabajando juntos con los europeos, los franceses, los suíces, los italianos, los alemanes, los ingleses... y incluso los americanos, vinieron aquí para trabajar juntos. Así que fue una especie de mensaje al mundo. Que la gente es la gente. Yo creo que la idea que se esconde detrás es que los científicos tienen un lenguaje común... y cuando nosotros hablamos, yo por ejemplo, cuando estoy en la cafetería hablando con mis colegas... se me olvidan los pocos minutos de qué país son. Si estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de nuestra formación, de nuestra curiosidad científica... y entonces claramente todo lo demás lo olvidamos. Entonces, yo creo que es un buen vector de comunicación. En mayo de 1954 comenzaban las obras de la que acabaría siendo una de las mayores catedrales de la ciencia en todo el mundo. Una construcción que fue forjada con los sueños de los científicos, ingenieros y miles de obreros que participaron en ella. Y esta fue la ciudad elegida, Ginebra, y no por casualidad. Para conseguir que el mayor número de países europeos participaran, tanto los del bloque del este como los del bloque del oeste participasen, pero también hubo que colocar el ser en un lugar neutro. Suiza era el lugar neutro por la antonomasia en aquel momento. Entonces, Ginebra surgió como una candidata ideal. Frente a Copenhague, porque en principio la idea era hacer una parte teórica del ser en Copenhague, en Dinamarca. Finalmente eso no funcionó y al final todo ser se regrupó en Ginebra. Pero en mi opinión, la ciencia es un modo de adelantar la paz. En el CERN hablamos mucho de la ciencia para la paz. La Organización Europea para la Investigación Nuclear ya ha permitido realizar descubrimientos sorprendentes, merecedores del Nobel de Física, pero el CERN, como institución científica por su historia y por ser un ejemplo de cooperación, merecería además el Nobel de la Paz. Bueno, Gladys, el próximo jueves conoceremos a algunos de los gallegos que trabajan en el CERN. Y seguimos conociendo la ciencia. Gracias, Xavi. Hasta mañana. Hasta mañana. Una detención que tenía lugar el martes en Santander no deja de tener repercusión. Se lo explicamos. Los vecinos de un edificio alertaron a la policía local de la ciudad el martes por la tarde. Escucharon gritos en una vivienda del inmueble. Lo que estaba sucediendo es que una madre discutía con su hija de 10 años. Tenía que haber llegado a las 2 del colegio y llegó a las 4, dos horas después. Según la policía, la madre le pegó un par de bofetadas, la agarró del pelo y la golpeó con un rascador de madera. La madre fue detenida y ayer era sometida a un juicio rápido. El magistrado desestimó la causa porque la revisión médica que se le hizo a la menor no arrojó la presencia de lesiones. Este es un caso que reabre un viejo debate. ¿Es necesario un cachete a tiempo o debe educarse a los hijos sin levantarles la mano? Si los vecinos la denunciaron sería porque el cachete se pasó de cachete. Igual no era la primera vez porque si no, no tiene lógica. O los vecinos son muy raros o la señora tiene algún problema. Estamos un poco exagerando. Eso es tontería. En cada caso habría que analizarlo. Me parece una barbaridad. Me parece exageradísimo. Creo que a veces sí es necesario. A mis hijos no los doy. Sí, no, porque eso, si te lo curras un poco antes, igual no llegas al cachete. Hombre, hay un momento que hay que pararlos, está claro, hay que pararlos de alguna manera, pero el abrazo funcionó mejor. Antes yo la verdad que se lo daba. A mis hijos se los di, pero a mis nietos, como si intento, como que no soy capaz. Con el diálogo muchísimo mejor. Hablando se entiende. Yo creo que pegando no. Yo a los míos le di el cachete y ahora me arrepiento. Un cachete de un padre en un momento determinado en el que su hijo tiene una rabieta muy gorda, yo creo que no es nada malo. En mi generación una hostia la llevábamos todos y no pasaba nada. Hoy en día parece que no puedes decirle nada, ni tocar, ni nada. Hemos pasado de un extremo al otro extremo, es decir, en el punto medio es donde está la virtud, dicen. También los padres tenemos que tener mucha paciencia, a veces se agota. Ojalá haya algún padre que no recurra al cachete, pero seguramente será complicado. Alguna vez sí que leí, sí. Y alguno me cayó. Yo a la zapatilla no, eh. No, eso nunca lo hice. Cachete sí. Uno sí, no me acuerdo por qué, por pelear con mi hermano, seguro. Y a lo mejor menos de los que merecía, o más, quién sabe. A mí mi madre me daba una hostia de tiempo que eran muchos males, eh. Algunos sí, no muchos, eh. ¿Y os has traumatizado? Para nada. Qué difícil la contestación a esta pregunta. Hoxe, hemos intentado profundizar na difícil tarefa de educar os fillos e ímoslo a facer coa axuda dun experto, moi experto nesta materia. Hoxe, un placer recibir, en máis que contar, Manolo Pazos. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noites. Buenas noites. Eso de experto. No. Son os feitos. Os que dien si un experto o non. Experto, polo menos de experiencia, eso é un feito. Si experiencia e vida, ao mellor sí, porque son moi bellos, pero de otra cosa se é distinto. Manolo, non sei a ti que xe parece unha situación, le ve unha naide tida, aporta algo darlle unha chaparreta un cativo na educación? Bueno, a ver, eu que quería era aproveitar este feito, esta nova, esta noticia, precisamente para falar do que é a educación. Este é un acto, ainda que pareza que non, trascendendo ou quedándonos sin facer ningún tipo de suicio sobre dele. Por suposto. Esto é un acto educativo. Entendo por educativo, xente ou actuar sobre de outras persoas, educar e actuar sobre de outras persoas para conseguir un cambio de comportamento ou a instalación de un comportamento determinado. E se me interesa é porque aquí hai determinados elementos da sociedade. Hai unha nai, hai unha filla, hai uns veciños, hai un médico, hai un policía, hai un xuiz. Claro, porque non son os pais, o colexo educan aos cativos, non? Efectivamente, esa é a cuestión. Desde o meu punto de vista, é a cuestión. Bueno, educar non estamos educando todavía, pero isto é un elemento fundamental que eu creo que é moi importante reseñar e que creo que pode ter moita influencia no que hoxe está sucedendo na educación. É dicir, se deixamos nas mans exclusivamente de pais educadores, de pais de escola e familia o proceso educativo, é dicir, a formación de un suxecto, é dicir, a transformación ou a introducción de comportamentos nun suxecto humano, mal vamos. Pero que fai mal o entorno? Que o que, como cambiou para que os cativos perciban modelos non axeitados? Non é tanto o que fai mal, canto a responsabilidade, se asume a súa responsabilidade ou non. Eu creo que é o importante. Eu creo que educa toda a sociedade. Aqui mesmo, este acto que estamos realizando agora é un acto educativo. Entón, os medios de comunicación continuamente están modificando comportamentos da xente. E moitas veces eu creo que neste tempo o que falta é precisamente a actuación proactiva, digamos, a actuación ou poñer a disposición da educación dos nosos ciudadanos pequenos todo o comportamento social. Me refiro, por exemplo, para poñer un exemplo concreto. Nos meus tempos, a mín, por exemplo, non me mandaba a escola, me mandaba a miña nai. Pero eu, como era bastante listo e a ganas de ir a clase non tiña demasiadas, en canto miña nai me perdía de vista desde o balcón, sentaba o cuno primeiro por tal que podía. Sí. Ah, pero tiña mala sorte de que salía con suelo do carbón. Unha senhora que tiña uma carbonera e vendía carbón, porque meu irmán estaba chorando. Manolito, Monchito, que era meu irmán, por que lloras? Porque Manolito non quería ir ao cole. Oxe, ese tipo de comportamento é absolutamente... Ningúnha persoa interviría nesa situación. Ni siquera nos atrevemos a acercarnos a un rapaz. E vemos bastantes, as 10, as 11, as 12 da maña, para decirlle algo. Non se trata de convertir isto nun estado policial, ni moito menos. Pero choca, non? Non somos capaces de asumir. Como tampouco asumimos a responsabilidade de ir nun coche, que poñan as patas ou as pernas enriba do asiento dun autobús, todo dicindo, diga a alguien que diga, ou que estean nas randoiras dun parque público escachándoas, o que máis que podes escoitar é aquí debía haber un policía. Agora, asumir a propia responsabilidade de que son nenos ou son mocetes, e que se les pode decir moi cariñosamente, pero con unha certa autoridade, ou dicir, oi, mira, eso sí, eso no, tal, tal. Entón, eso me parece que, bueno, do mismo xeito, que o Concello, por exemplo, non está simplemente para cambiar bombillas nos centros escolares ou para abrir as... o Concello, este Concello de Coruña ou outro Concello, xa que falamos deste, está, ten que velar porque as condicións educativas dos seus cidadáns, pequenos cidadáns, en formación, estean nas mellores condicións posibles, porque sabemos que non é o mismo educar, non teñen as mesmas condicións de traballo, ou, sí, de traballo, porque o estudio e un traballo non centro educativo de Labañou, que na plaza de Pontevedra. Pero sí que é certo, Manolo, que isto sorprende, tendo en conta que agora as familias son moi diferentes, normalmente son un ou dous irmáns, hai moito adulto no entorno dos cativos, eso, confundimos os cativos, todos temos un criterio, como eches a afectarnos? Vamos a ver, eu creo que, para entrar, xa, centrándonos na familia, concretamente, xa que, a ver, eu creo que é fácil educar, fácil, moi fácil, pero, primeiro, tía lo dixe xa unha cuestión, a familia hoxe xa non é unha familia como nos meus tempos, un padre e unha madre, hoxe hai familias monoparentales, hai familias pais pais, nais, nais, hai familias rotas, xa que proceden de un fracaso, moito tipo de familias, sen dúbida. O ideal, é dicir, sexa como sexa, os pais son os que mandan, o que sea, a figura parental que sea. Falo de mandar, porque educar, ainda que educar, modificar o comportamento, casi sempre, temos que pensar que o neno ven exclusivamente con un kit de supervivencia, pero todo o demais hai que meterlo de fora adentro, é dicir, todos os comportamentos que queremos que asuma, temos que meterlo, pensa en como se queremos que cambien de teta a verduras, poste bule por diante, e cuchara va, cuchara viene, te la escupe, se la mete, se la escupe, te la mete. Si queres que se sente no orinal, pues vas a hacer lo mismo. Eso, entón, hai un gran componente de modificación retorcendo o pescozo, é dicir, variando comportamentos un pouco de forma forzada, creo que se me entende ben, non? Pero deben, os nenos saber o que é a frustración, o castigo, porque sempre se fala tanto agora do reforzo positivo, reforzalle que é moi importante que poña el solo a roupa, pero teñen que saber que cale o contrario, vívilo. Non se entendí moi ben. É dicir, hoxe en día, sempre na educación dos fillos, se di, cando faga o seu almorzo, cando tome o solo, hai que reforzalle, o fixé, e o xe chelo moi ben, pero se está protexendo os nenos tanto que non saben o que é a frustración, o castigo, ou non? Non, a ver, esto, a educación, é dicir que non, é cortar deseo, e o neno quere, pois, comer, cando quere, e quere facer. Entón, somos nos, bueno, desde pequeniños, é dicir, pautar as horas e introducir a medida do tempo nese caos co que o neno ben, é dicir, se come a tal horas, e irlle patando esa situación, o mismo que xe, tal orinal, o que xe, é un proceso, que é un proceso que inclui unha certa violencia. entón, hai, pero iso, hai que fatelo así, iso é así, outra cosa, vamos, efectivamente, todo o que xean, todo o que xean, gabar, o seu comportamento, é moi importante. Agora ben, tampouco, hai que conseguir que faga iso, por tanto, hai que mandar, hai que ordenar, hai que proibir, reduplicar, ou reforzar o bon comportamento, está ben, pero non nos temos por que quedar anclados en que, ninguén se frustra por eso, e sobre todo, non se frustra se hai amor, se hai cariño, se hai cordialidade. E que é difícil, ás veces, ter tempo proscativos, pois hai que ter todo, o tempo, o decía Kahn, por un lado, e o decía Einstein, que antes estuve che disponendo algo sobre, aquí da mecánica, pero, na teoría da relatividade, está que o tempo, tanto un como outro, din que é relativo, e que se pode navegar por él, efectivamente, os fillos exixen moito tempo, todo o tempo, agora, efectivamente, ese tempo, ten que ser, dado na medida do posible. Canto ese tempo este a máis infruído por ansiedad, por frustración, por velocidade, por presas, por, por, entón, decrece esa situación, se, 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 se deturpa unha situación educativa. Pero, bueno, para ser concretos, mandar, hai que mandar, mandan os pais na familia, toda a constelación familiar que hai ao redor pode axudar, debe axudar, incluso, se pode permitir algún avó que corrompa, que corrompa a situación, pero pouco. Pero todos mandan os pais. Educamos os cativos. E teñen que ir de acordo os dous, os dous de acordo, ainda que despois vayan para a habitación e rifen entre eles, os dous de acordo, con constancia, con constancia nas normas que se dan, e con moita tranquilidade. Eu creo que é un aspecto fundamental. Moitas veces, a mí me sucede que cando que cando proíbo algo, cando teño que decir que non me colgo das lámparas, cando, cando, e, entón, por que? E aí hai outra cuestión máis. Que moito cuidado, aos fillos os examinamos sempre do amor. Me quieres, non me quieres, e tal, se cual, non? Se fan ben as cousas é que nos queren, se non nos fan tal. E os pais? Cando nos examinamos? Que complicado, Manolo, sabes que? Non, de complicado nada. Sabes que imos facer? Ollo, perdóname un instante. É que temos que marchar. Bien. Ollo con decir que queremos moitos fillos e que queremos que fagan determinado tipo de cousas porque o mellor non buscamos neles o seu propio beneficio sino un gonoso. Imos facendo a cousa. Imos dixar aquí esta primeira parte, esta mensaxe, e beso outro día, Manolo, a seguir falando deste tema tan complicado que a todo mundo lle preocupa. Cando ti que iras, Manolo Pazos, gracias, moi boas noites. De nada, de nada. Non rematamos máis que contar por hoxe. Mañán temos outro seta coactualidade, agora as decen punto quedan con VIAV, non nos falten. Música 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 Gracias por ver el video.